Vengo a confesarte que me duele el corazón Sé lo que me pasa si es que vengo a donde voy Escribo en un papel tu nombre mil veces por día Beso tu fotografía Bailo con un alma tú Si se cae una estrella le pregunto si me amará Mi nombre es Freddy Río Frío Bueno, en principio es una gran experiencia Espero complacer a todo el público con mi ritmo mi ritmo propio que yo lo hago es la salsa pero me desgloso también a la bachata, al merengue, al vallenato Bueno, y espero que sea una noche muy bonita y que compartamos un gran evento con todo el mundo Me parece una buena iniciativa apoyando a los artistas ecuatorianos y latinos para así poder fomentar el arte de la música aquí en España, lejos de nuestra tierra claro, y para la gente que está allá para que se entere que también ponemos un rayito de arena para continuar haciendo que esto crezca Muy buenas noches Y bueno, bienvenidos a todos ustedes Quiero dedicar esta salsa para todo el mundo para todos los latinos para todos los ecuatorianos y por supuesto para la gente más alegre que hay esta noche Gracias, si esto dice así ¡Rico! ¡Eh, vaya! ¡Eh, vaya! ¡Eh, vaya! ¡Eh, vaya! ¡Eh, vaya! En el mundo en que yo vivo siempre hay cuatro esquinas pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo para mí no existe el cielo ni luna ni estrella para mí mal humbre el sol pa' mí todo es tiniebla ¡Ay, ay, ay! ¡Qué negro es mi destino! ¡Ay, ay, ay! Todo de mí se aleja ¡Ay, ay, ay! Perdí toda esperanza ¡Ay, al fin! Solo llegan mis penas ¡Sabroso! Te lo digo a ti ¡Ecuador! ¿Y cómo dice mi gente latina? ¡Saludos para toda la gente! ¡Para todos los compañeros! ¡Sí, si! ¡Eh, músico! ¿Y quién va a estar ahí conmigo? A ver... ¿Dónde está la tuya en el corazón? ¡Dice! Condenado para siempre en esta horrible celda Donde no llega el cariño ni la voz de nadie Aquí me pasan los días y la noche en vela Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre Ay, 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 solo espero que llegue Ay, 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 el día en que la muerte Ay, 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 me llevo a estar con ella Ay, al fin, te cambiará mi suerte Te hablo desde aquí, desde Ocio Latino Cantando salsa para ti ¡Eva ya! Mujer Y no tardes en el corazón ¡Sabroso! Ay, que solo estoy Solo me espera la muerte Ay, que solo estoy Cuando cambiará mi suerte Oh, 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 oh Solo con mis penas, solo es mi condena, solo es mi condena, solo con mis penas, solo es mi condena. ¡Claro que sí! ¡Esto es para ti! ¡Salsero para ti! ¡Gracias!